¡Ya llegamos! ¿Dónde hay comer? ¿Puedo comer? No, primero vamos a ir a ver a Santa... ¿Ya se va? Santa Cruz, para hacerle tu carta. Ahora sí, aquí está, se la tiene. ¿Dónde está? Sí, espérate, ¿trajiste tu carta? Sí, desde ya, de la cena. ¿Quieres un teléfono? Mira, no me... No me digas. No me digas. ¿Quiere mía tu carta? ¿Ahí la traes? ¿Segura? Ya súbete el cierre. ¿No hiciste tu carta, Keri? Ah, pues no te van a traer nada, Keri. ¿Tu carta nació y trajiste? Oh, nació otra que no le van a traer nada. Ali, ¿no le trajeron tu carta, mi bebé? Sí, ella quiere mucho. Aquí tenemos que esperar hasta que se desocupe. Ah, esa es Santa. ¿Aquí no? Ah, ya. Sí, se ve bonito. Aquí tenemos que esperar, Keri. Oh, sí, yo creo que sí. Tenemos que pagar primero. Vente. Vente, Chelyne. Deja que se tomen con la familia ya. Dijo que ya nos toca. Ay, ahí está Santa. Santa. A ver, ¿cómo le hiciste, Chely? Cuidate. Corazón, sí. Ya nos toca a nosotros, dijo. ¿Vente, Chelyne? A ver, sí. Shh, shh, arrúllale, arrúllale, arrúllale. Ah, ¿no? Just kidding, no, no, no. Sí, por favor. Gracias. I just need a phone number over there. Ok. Ay, Santa. Siéntate. Ay. Mira. Espérame, espérame, espérame. Ayúdame a quitar la mochila. Mira, le va a dar su carta. Dile que le vas a dar la carta. Dile que la hiciste de rápido. No, creo que la hiciste. Let me see this. Oh, no. Let's take this apart. Yeah, I see that. Oh, who's this? This is yours? Okay. It says, dear Santa, so much. Y dice que yo no la hice porque aquí no se entregan las cartas. Dice, las cartas se entregan en un buzón. Mini. Mini what? Mini Brand. Ah, también las muñecas les hicieron una carta santa. Su medicador le hizo una carta también. Dear Santa, I was very, very good and I love you. Those were pretty nice. Okay. Pónganse, acomódense. No, las niñas. ¿O las niñas? ¿Tú también, Ashley? No. Okay, pues a ver. Ashley no quiere. One, two, and... Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Ya están listos? No, mira. Va a cargar a la bebé. Ay, yo quiero que cargue. Sonríe. Ali. Cheese. Thank you. Thank you, santa. Mira, mira, mira. Santa, mama. Santa, mi amor. Santa. Merry Christmas, santa. Thank you. Thank you. Oh, dile que lo esperamos en la casa. Dile que si lo podemos grabar cuando llegue a la casa.